Están acabando con el mundo Están atentando contra todos La ley solo se aplica para algunos La vida solo se queda Para otros Cada día es una fuente De tristezas Las cosas van pasando Y no pasa nada Poquito a poco nos van liquidando Y todos como ciegos Seguimos soportando Hasta cuando digo yo Hasta cuando me pregunto Hasta cuando dejaremos Que nos conviertan en difuntos Ya no puedes creer En periodistas Se venden todos Por el dinero Las noticias Se volverá a llegar Cuando ya de pronto No aguantemos más Cuando por fin un día El bien venza al mal Cuando el ser humano Vuelva a ser normal Cuando el ser humano Vuelva a ser normal Hasta cuando Hasta cuando Digo yo Hasta cuando Me pregunto Hasta cuando Dejaremos Que nos conviertan en difuntos Hasta cuando Dejaremos Que nos conviertan en Difuntos Que nos conviertan en difuntos ¡Gracias!